Se baila con ellos, se baila con los músicos, pero ahorita. Mira, este es que bonito. ¿Roco ya estuvo verde? Verde, tenías uno verde. ¿Tenías verde también, Verónica? Ah, estoy gustando el negro ese. Ah, el negro. ¿Cuál, señor? ¿En grande? No, nadie lo tiene. No, es que sí lo teníamos, pero se terminó. Gracias. Ajá. Este también, está bonito. Este está bonito, Verónica. Ah, ¿cómo no tendrás? Mira el color, el color cremita también. Hay varios. Si no, el otro compro, ese me gustó. Sí. 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 y aquí por aquí vinimos la través con la señora 6 4, 4, 1, 4 la señora 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19. ¡Gracias!